¡Oh! 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 ¡ Señores, ¡atregues! ¡atregues! ¡Atenono más que nadie ha ganado esto, eh! ¡Que nadie ha ganado esto! ¡Más de todo! 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 Ay, ya vienen 3x4 Es tres por cuatro, bueno, y no por los... ¿Estáis marcando letras, compañero? ¿Estáis marcando letras? ¿Estáis marcando letras? Somos el gallinero, venimos a dar por culo. La lorba, yo de mutaca, yo de aseguro que el mercado está seguro. Somos el gallinero, venimos a dar por culo. 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 Sos acordáis de la canción? ¡Vamos! ¡Nos vamos a llamar los de Martín! ¡Y vamos a ir desovao! ¡No, señores, por numería, por numería, por numería! ¡Y los aplausos al final, eh! ¡Los huevos fritos se están peleando! ¡Ay, los huevos fritos se están peleando! ¡Los huevos fritos se están peleando!